¿No? ¡Mierda! Estás loco ese papi, yo, hombre. ¿No? ¿Está frío, fue? Cuando son tantas llamadas y tantas mierdas, vente para acá. Bueno, pues, bueno, no, 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 no. ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué va, fue? No, 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 no. ¿Por qué fue? Por qué ha tocado, no, no. ¿Qué lijabas? ¿Qué lijabas? Mamá, pkäa, son maricos Bajo, bajo Bajo? ¿Sos gusta con tomate? Maripo has adhdado de tomate Soy un maricuado ¿Qué pasó? Maricuado Maricuado No Rompalo a ver que tiene ADR Es que le pusieron un mamagote Yo cuando lo recogí no sabía No sabía que le iba a meterlo Pues tomas el pan así que esté por los lados No, que es maricuado No, que es maricuado No, que es maricuado No, que es maricuado Y a ver No, que es maricuado ¿Qué? ¿Qué? F*** F***